¡Abuela! ¿Acaso estoy soñando? ¿Qué? ¿Le pusieron algo a mi medicina? ¿De verdad mi nieta está aquí? No, abuela. No es un sueño. Estamos aquí. ¿No nos ves? ¡Ay, mi amor, mi nieta preciosa! Eres la luz de mi vida. Mi sanación. Eres todo para mí. Te quiero tanto. Ven. Que esté mejor. Melec lo sabe todo. Mi niña, muy pocas personas saben exactamente lo que le sucedió a Kim y a tu padre. Así que este será nuestro secreto, ¿de acuerdo? No se lo digas a nadie. Está bien. No lo haré. Ven aquí. La policía busca a papá. Por eso te enfermaste. Me lo dijo mamá. Que te mejores. Mi amor, ahora que estás aquí, me siento mucho mejor. Y tu padre también lo estará. ¿Verdad que sí? Así será. ¿Lo ves? Eh, les pido una disculpa, pero debo irme. Los veo después. Espera. ¿A dónde vas, Nare? Sabes dónde está Sanyar, ¿no es verdad? No. No. No sé dónde está. Pero pienso ir al hospital para hablar con Karaman. Y convencerlo de cambiar su declaración. ¿Y cómo lo harás, Nare? Pues aún no lo sé. Solo hablaré con él. Dicen que hablando se entiende a la gente. Ojalá así sea. Mi niña. No lo hagas. No es buena idea que hables con él. Es posible que te lastime. Digo, no es bueno que vayas tú sola. Es mejor que te quedes aquí. Podrías correr mucho peligro. Ven, mi amor. Mi niña, recuerda lo que hablamos. Los días difíciles pronto pasarán. No, no es bueno que vayas tú. Escucha, Nedim. Ve al hotel y trae dos cubos con mucho hielo. Que nadie te vea. ¡No salte el Nare! Oye, oye, oye. Nare no saltó. Ella está bien. Tú saltaste. Nare no saltó. Tranquilo. Ella se encuentra bien. Mujer. Mujer. Hija, habla con el abogado. Está bien. Está bien. Dile. Dile que tu hermano jamás ayudó a Sanyar. ¿Está bien? Sí, mamá. Sanyar le disparó a Karaman. Si tu hermano quisiera dispararle, ya lo habría hecho desde antes. Tranquila, mamá. Está bien, mamá. Calma. Es que no puedo. Hija, no puedo evitarlo. Es el hombre de la familia. Es mi niño travieso. Ay, madre. No es la primera vez que mi hermano va a prisión. Sí, es la primera vez. Porque antes estuvo con Sanyar. Ambos se apoyaban. Pero ahora tu hermano estará solo. ¿Quién va a apoyar a mi niño? ¿Quién? Calma. Calma. Ya no llores, mamá. Tranquila. Haremos lo que sea para sacar a Jedis de la prisión. ¿De acuerdo? Yo me encargo. Tú tranquila. ¿De acuerdo? Ya no llores. Llamada de Nedim. Hola, Nare. ¿Estás bien? Él está bien. ¿Ya hablaste con Melek? Te digo después. Iré con Karaman en este momento. Le diré que cambie su declaración. ¿Puedes venir conmigo? Claro que sí. Iré contigo. Bien, te veo en el hospital entonces. Nos vemos allá. Bienvenido. ¿Qué tal? Vengo a ver a la señora Refica. ¿Qué rayos hace en este lugar, viejo estúpido? Nare se fue a Suiza sin avisarme. Tampoco me contesta el teléfono. Y vine a preguntarle si usted tiene su dirección. Pues no la tengo. Pero sé que Nare se la dio a Yediz. Y tal vez usted ya lo haya escuchado. Él está... Sí, ya lo sé. Él está en prisión. Sanyar le disparó a Karaman. ¿Usted cree que alguien más tenga la dirección de Nare? No, mi hijo la tiene, pero... Si usted lo puede liberar... ¿Y cómo se supone que lo haga? Usted es un hombre de estado. ¿Sanyar ya habría ayudado a Yediz? ¿Conoce a alguien que lo ayude en el juicio? ¿Alguien con poder o alguna influencia? Así se enterará dónde vive su hija. Ah, entiendo. Veré qué puedo hacer por ustedes. Hola, mujer. ¿Cómo estás, Sanyar? ¿Se lo dijiste a Melek? Me fui y Sanyar estaba dormido. Lo hice. Tuve que decirle todo a Melek. ¿Sabes, mujer? Mi hija se comportó tan madura. Me siento tan orgullosa de ella y tan agradecida. Ay, cariño, está bien. Ya no llores más. Muy bien, muy bien, ya pasó. Hay que entrar. ¿Alguna noticia sobre Caramán? Un amigo que es doctor dijo que su estado ha mejorado, pero... su salud mental no mucho. ¿En serio? Hacer que cambie de opinión no será tan fácil, entonces. Así es. De acuerdo. Entonces seremos firmes. Es por allá. ¿Por allá? Ajá. Que se mejore. Que esté mejor. Sanyar no pudo matarme. ¿Viniste tú a terminar su trabajo? ¿Para eso la trajiste? ¿Qué a usted no le da vergüenza hablarnos de ese modo? Mira, 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 mira. La asesina cobarde. ¿Te sientes muy valiente ahora? Quiero que te acerques aquí conmigo. Anda. ¿Ya terminó? ¿Terminar qué? Sus intentos por reprimir su culpa, señor Caramán. Yo soy la víctima. Sanyar me disparó, me hirió y casi muero. ¿Por qué razón me sentiría culpable? Lo cruel que llegaría a ser la gente solía sorprenderme antes. Pero eso ya no me impresiona ahora. Sino el que no se avergüencen de su crueldad y que lo sigan haciendo. A menos siente vergüenza, señor Caramán. Lo oculta muy bien detrás de su ira, pero en su rostro puedo verlo. ¿Acaso no es ella la psicóloga? ¿Eh? ¿Se supone que tú me ruegues para que cambie mi declaración, no? Si no es así, entonces ¿para qué vino ella? Ella está aquí para hacerlo entender para qué clase de desgraciado estuvo trabajando. Durante nueve años, Akin fingió ser la pareja de Muhe. De esa manera pudo controlarme para tener noticias de Sanyar. Engañó a Muhe y lo peor de todo es que ella sí lo amó. Admito que enloquecí una vez. Secuestré a quien como usted me secuestró. E incluso yo traté de matarlo de la misma forma en que usted quiso hacerlo conmigo. Así que me inspiré en usted. Esa es la relevancia. ¿Ya lo entendió? ¿Él era tu expareja? ¿Él era tu expareja? No, no fue así. Los alcancé y lo liberamos. ¿Estás segura? Lo enterraste para que nadie lo encontrara. Y ahora vienes conmigo a rogarme. ¿Por qué me está diciendo eso, señor Karaman? Porque es algo que yo haría. De estar en su lugar no liberaría al asesino de mi esposa. No, protegería al hombre que nos dañó, a mí y a mi hija. Porque usted, señor Karaman, entregaría a una mujer a su violador, lo sé. ¿Qué dices? ¿Te violó? Cuando era pequeña. Yo no lo sabía. ¿Por qué no se lo preguntó cuando me secuestró y me llevó con él? Porque solo pensaba en el dolor de su esposa, no pensó en nadie más. No involucres a mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no cobró su venganza cuando su esposa murió en ese accidente? ¿Acaso no enterró a esta mujer estando viva? Sanyar le disparó al darse cuenta que a quien quería corría peligro. ¿Le parece mucho? ¿Dónde está su justicia, señor Karaman? Dígalo. Por una vez, por una vez en su vida, señor. Haga lo correcto y cambie su declaración. ¿Puede? ¿Puede? No, no lo haré. No puedo. Si fuera Sanyar, me habría matado muchas veces. Así que lo atraparán e irá a prisión. Es mi ángel de la muerte. No lo liberaré. Lo siento. Usted es un maldito cobarde. ¡Un cobarde! ¡Lo maldigo mil veces! ¡Su corazón es mucho más frío que la tumba de su esposa! Calma, mujer. Está bien. Anda, vamos. Ojalá se recupere pronto. No. Espera. ¿Estás bien? Ven, vamos a sentarnos aquí. Cuidado, cuidado. ¿Qué está pasando? Tenía esperanzas de poder convencer a Karaman, mujer. ¿Sabes? Hasta creí que al enterrar a Kim, nadie lo encontraría. Porque nadie lo buscaría. Y si Karaman cambiara su declaración, Sanyar quedaría en libertad. Pero ahora no sé. Es desesperante, lo entiendo. No, no, no. No, no actuaré con desesperación. Sanyar quedará libre. Voy a hallar una solución para que lo liberen. Hallaré una solución para que no vaya a la cárcel. Es una promesa. Por cierto, mi nombre es Nare. ¿Y el suyo? Sí, Samile. Sí, Samile. ¿Bien? De acuerdo. Samile, escuche. Si necesita algo, puede... ¿Sanyar? 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 ¡Sanyar! ¡Rayos! ¡Pronto, acelera! ¡Atrápelos! ¡Atrápelos! ¡Sigan este auto! ¡Rápido, no dejen que escapen! Escucha, mujer. Escucha, esa mujer fue la que me secuestró, ¿sí? Si logramos que se emile hable, Karaman, hará lo que le digamos, ¿está bien? Está bien. Oficina del Ministerio Público, Yilmaz Mayuk. Dígame, señor Gubén, ¿cuánto le costó sacarme? ¿Cuánto le voy a beber? No quiero tu dinero. No, por favor, Gubén, lo conozco. Seguro tiene una cantidad en mente. ¿Eh? Dígame, ¿en liras? ¿En qué? ¿Dólares? ¿Euros? No quiero dinero, Yedis. Fingiré que le creo. Entonces, ¿qué quiere? Nare se fue a Suiza y quiero su dirección. ¿Tú la tienes? No. ¿Quién le dijo que la tengo? Tu madre. Me engañó para que te sacara de aquí. Es mi madre. Hasta luego. No, no, Yedis, espera. Sanjar le disparó a Karaman porque ocultó a Akin. Yo soy el que ha atormentado a Karaman. Pero Karaman está vivo. Sanjar está libre. Es posible que uno de ellos se venga de mí. Pobre de usted. ¿Los hombres malos lo van a molestar? ¿Está asustado? ¿Quiere que Yedis lo mantenga a salvo? Escúchame. Mira, Yedis, tal vez yo no sea un buen jugador, pero sé bien cuando alguien gana. Bien, lo voy a ayudar, señor Gubén. Aunque no ganemos, ¿de acuerdo? Pero si gano, entienda que no me involucraré con perdedores. Si Akin muere, Nare se queda con la herencia. Me entregaste a Akin a Sanjar. Y sabemos que no lo dejará vivir. Si Akin muere, Nare va a heredar 100 millones de dólares. ¿Y? ¿Abe bicolor? ¿Dónde estabas? ¿Qué ocurrió? ¿Sanjar? Está ardiendo en fiebre. Sí. Me... me equivoqué en algo. No sé en qué, pero me equivoqué. Está ardiendo en fiebre. No, no. No sé en qué me equivoqué. No pude curarlo. Calma, Kabruk. Calma. Sanjar se va a curar. No pienses en otra cosa, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Piensa, tenemos que hallar otra solución. Oye, ¿no hay alguien más que sepa hacer esto? Probablemente nos diga en qué te equivocaste. Bueno, sí, pero... Tiene experiencia, ¿verdad? Sí, una mujer. Solo que ella no nos quiere. No vendrá. Sí, vendrá. Haz lo que sea para que ella venga. No tenemos alternativa. Tienes que traerla. Anda. Rápido, Kabruk. Anda. 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 Te iré superando todas las dificultades una a una. Eso te lo prometo. Mientras tú no nos dejes, mi amor. Mientras no te dejes vencer. Te lo prometo. 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 Annesine kara daver gidiyor Annesine kara daver gidiyor Yazması oyalı, kundurası oyalı Yar benim aman aman, yar benim Uzunda geceler yar boyunuma Sar benim aman aman, sar benim Buna yanık sevda derler, tez geçer Buna yanık sevda derler, tez geçer Uzunda geceler yar boyunuma Sar benim aman aman, sar benim Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. S.K. ¿ rocket yanda bu nhiyulu S.K., ¿Y tu promesa? Lo perdonaste. ¿Por qué? Solo di por qué rayos lo perdonaste. ¿Por qué? Mejor tú contéstame, Yedis. ¿Cómo fuiste capaz de hacerle todo esto a tu compañero? ¿Qué le hice a mi excompañero? Tú llevaste a tus hombres con Karaman. Luego les dijiste que se fueran cuando llegó Sanjar. ¿Sabías muy bien que le dispararía a Karaman? ¿Por qué lo dejaste? Nare, mira... Espera, espera, espera. Antes de tus excusas, quiero que me contestes, Yedis. Cuando estaba en el aeropuerto, ¿por qué fue Muhe a decirme que Sanjar lanzaría a King del precipicio? ¿Por qué no fuiste tú? ¿Por qué fue tu hermana a decírmelo? Porque ella lo escuchó de ti, ¿verdad? Te escuchó por accidente. Y si Muhe no te hubiera escuchado, yo no habría sabido nada al respecto. ¿Pero cómo pudiste hacer esto, Yedis? ¿Cómo pudiste? Yedis, ¿cómo pudiste enviar a Sanjar a la cárcel? Yo no envié a nadie a la cárcel. Sanjar quiso hacer esto solo. ¡Pero tú lo dejaste! Es culpable de todo. Lo fue desde el principio. ¡Ya cállate! Era culpable, lo sé, pero estaba tratando de mejorar todo. ¿Por qué, Yedis? ¿Por qué apuñalaste a Sanjar por la espalda? ¿Por qué? Lo hice por ti, por eso. ¿Solo por mí? ¿Traicionaste al hombre que amo para convertirte en un asesino por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Para deshacerte de Akin, de Karamani, de Sanjar de una vez. ¡Querías deshacerte de Sanjar! ¡Así es! ¡Querías deshacerme de él! ¿Qué? ¿Sanjar? ¿Sanjar? Tranquilo, no pasa nada. Estoy aquí contigo. Vas a estar bien. Tranquilo. ¿Qué pasó? Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Qué pasó? Akin me tomó del cuello para lanzarnos del precipicio. Y Sanjar trató de rescatarme. Pero al hacerlo, se lanzó sobre Akin y... ¿Por qué lo tienes aquí, Nare? ¿En qué siglo vives? Debemos llevarlo al hospital. Porque no quiero que vaya a prisión. Se va a morir aquí. No morirá. Él va a vivir. Enloqueciste. Yo no enloquecí, Jenis. Enloquecieron ustedes. Este hombre le disparó a Karamani. Sanjar le disparó. Y si yo no hubiera llegado a tiempo, él hubiera lanzado a Akin también. No puedo creerlo. No puedo creer lo que hizo Sanjar y tampoco puedo creer todo lo que hiciste tú también. ¿Te sientes con el poder al castigar a los demás y al hacerlos pagar? Simplemente no puedo creerte. Te quieres deshacer de todo, Jenis. La muerte de una persona no es un problema para ti, ¿no es cierto? Y me dices a mí que enloquecí solo porque trato de resolver un problema. Ajá. ¿Y cómo lo harás? ¿Moliendo flores en un mortero? No. Enterrando a Akin. Si la persona que ama llega con un cadáver, entonces tienes que cavar un hoyo para enterrar a ese cadáver. No pudiste, no es verdad. Yo sí. Bien. Así nadie buscará a Akin. Qué lista. Y Karamani, ¿qué vas a hacer con él? Voy a hacer que cambie su declaración. No lo haría aunque estuviera agonizando. Tiene miedo que Sanyar esté vivo y libre. Entonces buscaré algo más grande a lo que le tema. Sanyar sacrificó su vida para salvar la mía. No viviré la vida que me dio. Sin él yo no podría. Ni mi hija ni yo estaremos sin Sanyar. Aunque tenga que vivir para siempre como fugitiva, no dejaré al hombre que amo. ¿Entendido, Yedis y Zikli? Ya déjame tranquila. No te quiero dentro de mi vida. Quiero protegerte de ti misma. No de Akin, ni Karamani, ni de Sanyar. Yo puedo protegernos a ambos. Mientras no nos estorbes. No te quiero dentro de mi vida. ¡Suscríbete! ¡Shh! ¡Jalice! ¿Cómo estás? ¿Crees que ella se encuentra de buen humor? Por la vida de Sanyar, que el universo me proteja. Si corriste tras tocar mi puerta, no eres un extraño. Dime quién eres. Señora Feride, ¿no cree que es más fácil preguntar quién toca en lugar de disparar? Vaya, vaya, vaya. Pero sí es el nieto de aquel hombre cruel. Vaya sorpresa. Tu abuelo te envió aquí, ¿cierto? Nada de eso, señora. Está preso. Por supuesto que sí. Espero que se esté pudriendo en la cárcel. Señora Feride, el amor con el que se expresa de mí... No te atrevas, muchacho. No lo hagas. No te atrevas a usar la palabra amor y a tu abuelo en la misma oración. ¡Oh, juro que te vuelo la cabeza! Piedad, señora. Piedad. Solo... Vine por ayuda. ¿Te parezco piadosa? Pídele ayuda al cielo, no a mí. ¡Es su sobrino! ¿Cuál de todos? El señor Sanyar. Quizá no sobreviva. Sabemos que Sanyar no puede morir tan fácil. Con ese brebaje que ingirió, va a estar bien. Por favor, señora. Hablo en serio. Cayó de un precipicio. Tiene todo fracturado. Mira, lo envolví en la piel de res, pero... Me equivoqué con el remedio, aunque no sé por qué. Está ardiendo. Si no viene, morirá. No soy ambulancia. Llama a emergencias y te ayudarán. No podemos hacerlo. No ir al hospital. ¿Por qué no puede? Voy a adivinar. ¿Ese hombre se cayó por huir de la ley? O quizá por tratar de escapar de los hombres a quienes estafó. ¿Eso fue? No. Cuando quiso matar al hombre que lastimó a la mujer que ama, cayó del precipicio donde voló el ave bicolor. ¿La hija del embajador? Dicen que cuando regresó, encontró al idiota de Sanyar casado con la hija de Atike. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Es cierto. Todo es cierto. Pero no tenemos tiempo. Se lo suplico, vayamos a curar a Sanyar. Por mí que se muera. Que sabe, vuele y que se libere de él. Se está muriendo. ¿Qué clase de persona es usted? Al diablo con Sanyar. Yo no pienso cuidar al hijo de Jalice. ¡Que se vaya al diablo! ¿Le pusiste masa madre a la piel? Sí, 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 sí. Lo hice, lo hice. ¿Sí va a ayudarnos? Obvio que no. ¿Y le untaste miel a Sanyar? Sí, seguro. La saqué directo del panal. ¿Vendrá con nosotros? Ya no insistas. ¿Le agregaste la cáscara de huevo a la miel? Sí, por supuesto que la agregué. Si va a ayudarnos, hágalo bien y venga ahora. No sirve de nada que hablemos aquí afuera. Hágalo, se lo suplico, señora Feride. Mire. Sanyar tiene una hija con el ave bicolor. Es un hermoso ángel. No puede perder a su padre. Ya veo que eres. Alguien tan generoso como tu abuelo. Sabes convencer a la gente. y cómo llegarles al corazón. Está bien. Trae a Jalicé y nos vamos. ¡Jalicé! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Jalicé! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 Elban. Llévala a la cama. Su madre llegará tarde. Oiga, suegra. Ya que Caramán no aceptó retirar su declaración, bueno, Nare me dijo que prefiere irse a su casa por cuestiones de seguridad. ¿Usted comprende? Sí. Anda, llévala. Eso es. Con cuidado. Mi princesa. ¿Wilsey? Prepara el baño ahora. Quiero ducharme. No podía dejar a mi nieta. Y no soporto el olor a hospital. Suegra. ¿Por qué solo le dirá a usted la razón por la que cayó? También quiero saber. Hay cosas que no debes escuchar, Elban. Anda. Llévala a dormir. Anda.